El fiscal Germán Juárez Atocha, que investiga el club de la construcción, asegura tener dos aspirantes a colaborador eficaz. Por eso requiere autorización para indagar sobre dos obras de cuando Martín Vizcarra era gobernador de Moquegua. Son los casos de Lomas de Hilo y el hospital de esa región. ¿Podría interpretarse este pedido en el sentido de que el equipo especial cuenta ya con un material probatorio relevante? Fue el coordinador del equipo Lava Yato, Rafael Vela, quien oficializó la solicitud ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para que lo deje investigar al mandatario. Se pide que todas las investigaciones que se encuentran en otras fiscalías referentes a Lomas de Hilo pasen a competencia del equipo Lava Yato. Según un aspirante colaborador eficaz, Vizcarra habría recibido por parte de la constructora Obra Insa poco más de un millón de soles, supuestamente a cambio de la licitación de la obra. El presidente lo negó el mismo día. Difícilmente ese equipo podría investigar al presidente de la República. Tendría que hacerlo la fiscal de la Nación, quien ya ha anunciado que va a esperar a que termine el mandato. La construcción del hospital de Moquegua, data del 2013, a cargo de la empresa, ingenieros civiles y contratistas generales. Recordemos que la Contraloría detectó que el ex ministro de Transportes y entonces gerente del gobierno regional de Moquegua, Edménez Trujillo, autorizó el pago de un adelanto de 41 millones de soles a la empresa encargada de la construcción. Este desembolso se hizo entre el 30 y 31 de diciembre de 2013, cuando Vizcarra culminaba su gestión como gobernador. Lo que está pidiendo el equipo especial es un cambio de criterio, en el sentido de que se descongele la investigación, de que el presidente pueda ser investigado, reitero, por hechos anteriores a la presidencia. La investigación del hospital de Moquegua se mandó al archivo en su momento, pero se puede reabrir por dos razones. Si es que hay prueba nueva, por ejemplo, si hay pericias, testigos, colaboradores eficaces, segunda posibilidad, que la investigación anterior haya sido defectuosa. El pedido del equipo Lavaillato fue remitido este sábado, y se espera la respuesta oficial de la fiscal de la Nación. El pedido del equipo Lavaillato fue remitido este sábado, y se espera la respuesta oficial del equipo Lavaillato.